Amigos de Azteca América, ¿ustedes han visto el vestuario de los participantes de segunda oportunidad? ¡Guau! ¡Qué cosa! ¿A ti nunca te ha pasado que de pronto compras una camisa o unos zapatos en las tiendas caras y después vas a Marshalls, te fijas y ves que está lo mismo allí, pero eso sí, a un precio más bajo? ¡Ay! ¿Pagaste de más otra vez? Que no te suceda lo mismo. Tienes que ser un poco más estilo oportunista. Si tú vas a Marshalls, vas a encontrar el mismo estilo y las marcas de las tiendas caras, pero más barato. ¡Que no te vuelva a suceder! ¡Ándame a Marshalls y sé estilo oportunista!